Bueno, pues lo que decíamos, tramo final de hoy lunes con novedades. Novedades en cuanto al Cádiz Club de Fútbol. Hay que decir que Hugo Baca no se encuentra con nosotros por la cuestión que ya comentabas. Claro, porque está cubriendo la información, se ha desplazado, imagino que al estadio, ¿no? Claro que sí. Y está Nacho Limón con nosotros. Nacho, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No está Hugo Baca porque me imagino que está pendiente de la presentación del nuevo entrenador. Sí, porque como supongo que lo habéis adelantado, ¿no, Miguel? Claudio Barragán ha sido destituido esta mañana como técnico del CAI después de la derrota lamentable que tuvo el conjunto amarillo nuevamente ayer frente a un colista ya virtualmente descendido a tercera división. ¿Almería B? Almería B, en un estadio de primera, en el estadio de los Juegos del Mediterráneo. En el estadio de primera con un equipo de tercera. Con un equipo de tercera, efectivamente. Se daban todos los condicionantes para que el CAI cambiara la trayectoria que traía y un poco ganar el pulso antes de enfrentar el playoff, que está a la vuelta de la esquina, a falta de tan solo cuatro jornadas. Pues tampoco. Esta vez tampoco fue el cambio de tendencia. Por lo tanto, ya el CAI Club de Fútbol, en este caso su máximo mandatario, Manuel Vizcaíno y su directiva, han entendido que era ya el momento de destituir a Claudio Barragán, pese a todas las oportunidades que ya se le habían dado al técnico valenciano. Y ya tenemos nuevo entrenador. Ya han hecho oficial la llegada de Álvaro Cervera. Va a ser el nuevo entrenador del CAI. Álvaro Cervera no ha entrenado desde la temporada 2014-2015. Lo hacía en segunda división cuando era destituido en el Club Deportivo de Tenerife. Va a ser presentado a la una y media... ¿Presentado para cinco días? Digo, cinco jornadas. Claro, ahí es lo que habría que... Que ver si a lo mejor el compromiso es para estas cinco renovables. Yo entiendo que el técnico... Porque quedan cinco, perdona. ¿Quedan cinco jornadas? Quedan cuatro. O cuatro. Quedan cuatro y el playoff. El CAI a día de hoy es cuarto en las clasificadas. Vamos a pensar en positivo. Vamos a pensar en positivo. Vamos a pensar que quedan cuatro partidos y seis más. Lo que nos llevaría a jugar esa última eliminatoria por ascender a segunda división. Porque como bien sabes ya, el tema del primer puesto está totalmente inalcanzable. Está feniquitado. Con falta de cuatro jornadas. ¿Y para cuatro jornadas se puede enderezar la nave? Es que tú crees también que, por ejemplo, Álvaro Cervera, con la trayectoria que tiene, lo último que ha hecho ha sido entrenar en segunda división, va a venir al Cádiz simplemente por cuatro partidos y un playoff. Yo entiendo que habrá arreglado en el contrato que en función de lo que suceda en ese playoff, si se asciende o no se asciende, pues tendrá apartado unas cantidades, unos años de contrato. Yo entiendo que se habrá asegurado como mínimo la continuidad a tener un proyecto desde el inicio en el mes de julio, que es lo mismo que sucedió anteriormente, tanto con Antonio Calderón, que como bien sabes sucedió a Raúl Agnés poco antes del playoff, cayó el equipo frente al hospitaler, posteriormente inició la temporada, fue destituido y llegó Claudio Barragán, en unas condiciones similares, aunque con mucho más margen para el técnico valenciano, que metió al equipo también en el playoff, y que además lo hizo en condición de campeón, cayendo primero frente al Real Oviedo, que fue el que ha fundido aquí en Carranza, y posteriormente eliminando al Hércules de Alicante y cayendo ante al Athletic Club de Bilbao, aquí en Carranza también dramáticamente, inició la temporada y a día de hoy ha sido destituido. La temporada es la siguiente, tiene que estar la cosa muy mal, para cuatro partidos, hombre, como se suele decir, a mitad de río no te cambia de caballo, ¿no? Si no está la cosa muy mal. Es una cuestión solo de entrenador. Eso iba yo a decir, porque claro, el entrenador, hay garantías de que cambie el entrenador, cambie la perspectiva del equipo, porque ¿dónde está el fallo en sí? A lo mejor no en el tema tanto deportivo, de funcionamiento, del rendimiento que puedan ofrecer los futbolistas, pero se conoce que estamos en segunda división B, que el CAI tiene esa urgencia por subir rápidamente a segunda división, que son ya seis temporadas nuevamente consecutivas en el pozo de esta segunda división B. Es un entorno complicado y la medida de destituir a Claudio Barragán, que tenía muchos frentes abiertos, hace que de alguna manera se templen un poquito los nervios para que este entorno vuelva a tomar la dirección adecuada para conseguir el objetivo dentro de las posibilidades que se tienen a día de hoy, que es siendo cuarto y enfrentando esas tres posibles eliminatorias, que es lo que todos deseamos. De todas formas suena muy raro, Nacho, que después de que llegase a una racha, se achaca todo a Salvi, una racha en la que me parece recordar que fueron cuatro victorias consecutivas dentro y fuera, se lesiona a Salvi, inmediatamente se viene la debacle, pero Salvi, con todo mi respeto, tampoco es que sea tan fundamental, ¿o sí? En esos cuatro partidos la verdad es que llegó a un pico de rendimiento que marcaba las diferencias. ¿Y las cuatro victorias se debieron gracias a él? Salvi fue muy protagonista en esas cuatro victorias, eso sí, antes de esas cuatro jornadas en las que ofreció ese rendimiento, Salvi era uno más de esta plantilla, no había ofrecido ese rendimiento de marca las diferencias. Cae Salvi y coincide con eso los resultados, pero todo va a un funcionamiento colectivo, no es solo una cuestión de un futbolista, lo que pasa es que en esta categoría, en la segunda división B, con la plantilla que tiene el Cádiz y con los rivales, con todo mi respeto, a los que tiene que enfrentar, pues en líneas generales, lo normal es que el Cádiz, como mínimo, empate los partidos y se mantiene ordenado y no concede mucho y la calidad de esos futbolistas al final hace que te lleven las victorias en momentos puntuales, en acciones puntuales. Así debería ser, el Cádiz tiene un presupuesto envidiable para el resto de los 79 equipos que conforman la categoría en los cuatro grupos de segunda división B. Entonces, ahí viene el problema, radica desde el verano, cuando se gestionó esta plantilla actual, se tuvo la oportunidad de arreglarlo en el mercado invernal y no solo no se mejoró la plantilla, sino que la tendencia y lo que estamos viendo es que incluso se ha empeorado la calidad de la misma, porque se fueron futbolistas como Garrido, Quique Marquez, que a día de hoy, fíjate, pues incluso hay alguien que se lo está echando de menos en el Cádiz actual. Es que además, exacto, eso que dice, apuntas bien, en invierno me parece que vinieron, ¿cuántos fueron? ¿6 jugadores? ¿7? Pues fíjate, vino de Spotovic, que está teniendo una trayectoria en el Cádiz con más pena que Gloria, vino también Jandro, Carlos Calvo, o sea, de alguna manera lo que se vino a reforzar fue la jerarquía o experiencia del plantel, que es a lo que achacan el pasado año el motivo por el cual no se consiguió el objetivo de ascender a segunda división, que faltaba esa jerarquía porque había más calidad, mucha más de la que hay este año. Ahí estaban los goles de Jonas, Ayrán y de Villar, que este año el Cádiz está teniendo bastantes complicaciones para hacer gol, dependiendo en exceso solo de la aportación de Dani Huiza y del estado físico que tienen que ir cuidando con algodones cada semana para que lleguen las mejores condiciones a competir. La afición estará fatal. ¿Qué trina? La afición está que trina. Como nosotros. Y a día de hoy además que tenemos la oportunidad de conocer el sentir de la afición, su pensamiento a través de las redes sociales, pues por ejemplo a través de Twitter especialmente, pues todo aquel que se mueva en el entorno calista sabe que es que era un clamor, ¿no? Todo el entorno en contra de la continuidad de Claudio, incluso pidiendo también la dimisión del presidente Manuel Vizcaíno. Pero ¿qué pasa? Ahora ha habido un cambio en el banquillo y ahora los focos se van a centrar en los futbolistas. Por eso suele pasar que cuando hay un cambio de entrenador los futbolistas reaccionan de alguna manera y ofrecen una mejor versión de la que venían ofreciendo. La excusa del entrenador empieza a agotarse. Porque si hay un cambio de entrenador dicen, todos los entrenadores no van a ser... Por eso te digo que una vez que hay nuevo entrenador, ahora los focos se van a centrar en los futbolistas y como no rindan al nivel que se espera de unos futbolistas vistiendo la camiseta del Cádiz en estas cuatro jornadas y en el playoff, pues ahí ellos van a tener también que asumir su responsabilidad. Que ojo, que la tienen también. Que no toda la tenía Claudio, que también la tienen los futbolistas actuales del Cádiz. 2-1 se perdió, ¿no? Se perdió 2-1, se puso por delante... Se perdió 2-1 y se perdió algo más que el 2-1, que el partido. Se perdió Miguel frente a un equipo... Alguna crónica blanca así de perderse la vergüenza, ¿eh? Se perdió ante un equipo que está ya virtualmente descendido a tercera división. Porque jugó mal el rival. O fue todo... El rival ya tiene periodo prácticamente... Son muy escasas las opciones de mantener la categoría. No fue una mala suerte, que jugaron muy bien... No fue un campo de... Hasta hace una temporada de primera división, ahora es segunda, porque la Almería está en segunda división. Pero unas condiciones magníficas para la práctica del fútbol y para que el Cádiz hubiera impuesto la calidad que ese presupone tiene con respecto a un filial como la Almería. Por cierto, ¿cómo queda la tabla? El Cádiz sigue cuarto, el Sevilla aprovecha para vencer, la UCAM empató en segundo puesto... Es que el Cádiz ha tenido en las últimas jornadas la opción incluso de haberse puesto con opción de acercar el primer puesto, pese a la mala temporada que venía haciendo. Pero ha tirado por tierra esas opciones y se ve cuarto y vamos, cuarto a falta de cuatro jornadas porque la Oya, que es el inmediato perseguidor, está a seis o siete puntos de diferencia y tiene ese margen. No, 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 sí, sí, no es que quiera ser agorreros pero no nos despistemos, que no tenemos garantizado el grupo, ¿no? La Oya tendría que ganar todo lo que resta por jugar, los cuatro partidos y que el Cádiz pues solo ganara uno, o sea, es bastante complicado. Vamos a pensar por lo menos que vamos a ser cuarto y vamos a llegar a las mejores condiciones posibles a preparar el playoff con la idea de que las opciones que tenemos tenemos que defenderlas todos y como se suele decir, pues mirando y remando todos en la misma dirección y una vez que finalice la temporada pues ya habrá la oportunidad de pedir explicaciones. Lo que nos queda por delante, los cuatro partidos son complicados. El último me parece recordar, ¿no? Que era el último... El Cádiz tiene que enfrentar al Bucán. Exacto, es el que me parecía. Es el segundo clasificado, claro, todos veíamos ese partido con la posibilidad de no solo darle caza sino pasar por encima al conjunto murciano, que ayer incluso se dejó un empate en casa con el Melilla, que tampoco se está jugando ya prácticamente nada en la categoría. O sea, es que el Cádiz ha tenido opciones y se la siguen dando los rivales, pero por demérito propio está a cuarto y esa es la situación que va a tener que afrontar la plantilla y el nuevo entrenador. ¿El nuevo entrenador tenemos alguna referencia, Nacho? Hombre, referencia. ¿De qué? Ha entrenado a nivel, ha entrenado al Tenerife, como te digo, en segunda división, en su última referencia, a 2014-2015, al Racing de Santander, el Escántabro, al Recreativo de Huelva. Conocerá el Cádiz y la categoría. Ha sido futbolista también internacional con España en su momento, que ha sido también un futbolista importante. De eso también nos puede hablar un poco más nuestro compañero Hugo Alberto Baca posteriormente, un futbolista que además hizo debutar, nuestro amigo Ramón Blanco. Así que por ahí tiene también Hugo para preguntar o en algún momento al nuevo técnico del Cádiz. Veremos a ver si hay suerte, ¿no? Porque desde luego vamos a pensar que sean 4 más 6. La suerte de ellos es la suerte de todos y aquí a todos nos interesa y nos beneficia que el Cádiz consiga el ascenso a segunda división. Hay que trabajar muy duro y confiemos que lo hagan. Vamos a ver si la solución es la mejor o el mal es el menor, el de la destitución y cambio de entrenador. A mí me sigue sorprendiendo porque a falta de 4 partidos, no sé cómo funcionará esto. Sucede igualmente, como bien sabes, con el tema de Raúl Arnes, cuando llegó Antonio Calderón. Antonio Calderón consiguió recuperar y poner, como te digo, en la misma dirección nuevamente al equipo. Antonio Calderón es hombre de Cádiz, conoce la casa, no es la misma referencia. Por eso te decía yo que no quiero con esto pensar que el nuevo entrenador no sea bueno. Pero bueno, en el caso de Calderón es que era volver a su casa. Pero también salió la otra vez trasquilado cuando la etapa en segunda división, después de sustituir en aquel momento. ¿Sabes en quién pongo yo mis esperanzas ahora? En el equipo de Ciego, fíjate. Anda, esa sí que es buena. Que va a Alemania. Sí, sí, eso sí. Y que puede darnos una lección. Eso sí, lo que pasa es que ya nos van a acceder al equipo. Pero dan una lección seguro. Eso seguro. Bueno, Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal? Que nos enredamos aquí a hablar del Cádiz y esto y no entramos en bucle, no te damos ni paso. Dime que la actualidad viene algo mejor al margen de lo del Cádiz. El fin de semana complicado es lo que a suceso se refiere. Vosotros ya habéis comentado del apuñalamiento y aparte otra cosita más. El sábado un susto, una explosión de una bombona. Es verdad. Así que el fin de semana ha sido complicadito. Pero bueno, vamos a arrancar con otra noticia, si os parece. Y es que las obras del carril bici están pendientes de la firma del nuevo convenio entre Junta y Ayuntamiento. Solo un trámite pendiente para el pistoletazo de salida a la red itinerario ciclistas en la capital gaditana. La comisión que reúna técnicos del Ayuntamiento de la Junta de Andalucía ya han dado aprobado el nuevo trazado que establece recorridos de casi 21 kilómetros de carriles bici. El perímetro del casco antiguo y por el paseo marítimo con calles transversales que conecten con el carril bici ya existente en la avenida Juan Carlos I y nuevos trayectos programados que comuniquen también con la avenida de la Bahía, Astilleros, Punta de San Felipe, Cortadura y el complejo deportivo Puerto Elcano. El acuerdo queda así cerrado, lo que posibilita la redacción del texto donde la adenda que recogerá los cambios realizados respecto al convenio firmado en 2014. Escuchamos el total, escuchamos a Martín Vila. Y el alcalde de la ciudad puedan firmar esta adenda. La formalicen de cara a que quede así recogido el convenio de carriles bici y podemos comenzar cuanto antes la redacción de los proyectos y a la máxima premura, como siempre hemos dicho, a licitar las obras para que la red de carriles bici sea una realidad en la ciudad. Y como decíamos en Crónica de Sucesos, un herido por explosión de una bombona de butano es un suceso que ocurría este fin de semana el pasado sábado en el barrio de Santa María. Tuvo lugar en la calle Mirador cuando el inquilino encendió el fuego para hacer la comida. Un hombre de 58 años resultó herido con quemaduras de primer y segundo grado en la cara y en las manos. La tarde del sábado al explotar una bombona de gas butano en una vivienda situada en el primer piso del número 9 de la calle Mirador, en el barrio de Santa María. La desflagración se produjo sobre la una de la tarde cuando esta persona se disponía a encender el fuego para preparar la comida. Una acumulación de gas butano procedente de una bombona provocó un potente estallido que alertó a los vecinos por el enorme estruendo que escucharon. Pues yo estaba en la habitación, estaba recogiendo mi habitación, mi madre estaba en el salón y entonces de momento escuchamos un explotivo, era como una bomba. Y entonces salgo de la habitación, mi madre chillando, Moisés, Moisés, Moisés y entonces ya es cuando vi todo lo destrozo. Todo se ha provocado, por esto había un escape de gas, que desconocemos cuál es el origen en esa vivienda y se ha formado una bolsa de gas y por lo visto parece ser que este señor ha querido encender la cocina para cocinarse o hacerse lo que él considerase y en ese momento es cuando se ha producido la desflagración. Una vez que los bomberos llegaron al lugar de los hechos, el ocupante de la casa ya se encontraba en el exterior de ella, siendo atendido en plena calle por los servicios sanitarios antes de ser trasladado al hospital Puerta del Mar. En la primera intervención se comprobó si en el interior del piso afectado por la explosión había más personas. Sin embargo, pudieron ver que no había nadie más en él. Se presuponía, según decían algunos vecinos, que creían que había alguien más atrapado. Una vez que hemos confirmado que no, que no había nadie más atrapado, hemos procedido al saneado de la estructura de esa finca, de esa vivienda, perdón, y fundamentalmente lo que hemos hecho es constatar, corroborar y asegurarnos de que no había daño en la estructura de la casa. El estallido dejó importantes daños materiales. La onda expansiva afectó a los revestimientos de los techos y las paredes, los marcos, las ventanas, los balcones y el mobiliario de la vivienda en la que se originó la desflagración. Asimismo, los efectos de la explosión también se propagaron por el cuarto de baño de la casa, que al compartir tabique con la vivienda colindante hizo que en esta casa también hubiera daños al producirse fisuras en la pared y afectar al bajante del piso superior. Además, la onda salió por el patio central del edificio y dejó daños en las persianas y las ventanas del bajo y el primero. Los efectivos inspeccionaron durante las tres horas que duró la intervención las casas que se vieron afectadas por el fuerte estallido, así como el resto de viviendas del entorno a requerimiento de los vecinos, para comprobar que no existía ningún tipo de peligro para seguir habitándolas. Y seguimos con más sucesos y es que sigue abierta la investigación policial por el apuñalamiento mortal en la segunda aguada. La Policía Nacional continúa realizando gestiones para esclarecer la reyerta que la madrugada de este sábado se saldó con la muerte apuñalada de un varón de 40 años de edad en Cádiz Capital y por la que han sido detenidas tres personas. La policía sigue recabando pruebas y testimonios sobre lo sucedido y ha indicado además que hasta hoy no estaba previsto que los tres detenidos, dos de ellos hermanos, pasen a disposición del juzgado de instrucción en funciones and the guardia de Cádiz. Cabe recordar que a los dos hermanos detenidos se les atribuye la autoría del crimen, mientras al tercero se les achacan las heridas de arma blanca sufrida por los dos primeros arrestos. Y cambiamos de asunto, asociaciones y consejería de salud celebran una jornada informativa para la mejora de los cuidados afectados de Parkinson. La Facultad de Enfermería y Fisioterapia de Cádiz ha acogido este lunes jornada informativa con motivo del Día Mundial del Parkinson. Con el lema Día de Muchas Personas, que han marcado esta conmemoración, se han celebrado sesiones durante la mañana. El objetivo era ofrecer una visión lo más amplia posible de la enfermedad, tanto desde el punto de vista de los pacientes como de las personas cuidadoras y las instituciones implicadas en el cuidado, además de promover una mayor sensibilización hacia este mal, aportando datos sobre los nuevos tratamientos y cuidados que se conocen. El Día Mundial fue el lunes pasado y hoy se celebran aquí unas jornadas con el apoyo de profesionales y de asociaciones de toda la provincia a fin de una puesta en común sobre los cuidados de estos pacientes y sobre todo de los familiares. Esperemos que la jornada esté divertida en el sentido de que se aporte nuevos conocimientos. Vienen personas que trabajan día a día con los pacientes y con los familiares y es una puesta en común en definitiva. Entre los ponentes invitados a las jornadas que se han celebrado en el Salón de Actos de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, han participado trabajadores sociales, cuidadores, médicos especialistas en neurología, psicólogos afectados por Parkinson, representantes de las asociaciones y responsables del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-Lajanda. El Partido Popular reclama explicaciones sobre el destino de las ayudas del Plan Bahía Competitiva. La diputada autonómica del Partido Popular, Teresa Ruizillero, ha pedido explicaciones a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ante el supuesto desvío a paraísos fiscales de subvenciones destinadas a la reindustrialización y encuadradas en el Plan Bahía Competitiva. En este sentido, Ruizillero ha señalado el papel del socialista Juan Manuel Bouza, en aquel entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo en Cádiz, y quien recientemente comparecía ante la Comisión de Investigación por los cursos de formación, dado que su etapa en dicho cargo coincidiría con las irregularidades detectadas en la gestión del Plan Bahía Competitiva, investigado desde 2011 por un presunto fraude en las subvenciones a la reindustrialización inyectadas en la zona entre 2009 y 2010. Escuchamos a la diputada autonómica del Partido Popular, Teresa Ruizillero. Pedimos explicaciones, tanto a nivel regional, la presidenta del Gobierno, Susana Díaz, como a nivel provincial, la secretaria provincial del PSOE en Cádiz, Irene García, de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió en el Plan Bahía Competitiva. No pueden guardar por más tiempo silencio en esta trama de fondos de empleo, ligada siempre también a la agencia IDEA. Y terminamos con un apunte cultural con palabra de Mago Jorge Blas. Llegaba este fin de semana el gran Teatro Falla con un espectáculo lleno de ilusión. El Teatro Falla fue escenario este fin de semana de un gran espectáculo de magia, con una gran trayectoria y su nombre reconocido internacionalmente, Jorge Blas recaló en la ciudad con su último trabajo con palabra de Mago. Trucos imposibles que van desde la tradición a las nuevas tecnologías, Jorge Blas introdujo a su público en un mundo lleno de ilusión e imaginación. Para todos los públicos, este nuevo show cuenta sobre todo con novedades del siglo XXI, en las que los iPads, los teléfonos móviles, pero sobre todo la interactuación con el público son fundamentales. Jorge Blas hizo las delicias de todas las familias, haciéndoles partícipes de este nuevo trabajo que sigue girando por toda España. El escepticismo está fuera de lugar en este espectáculo, en el que los juegos de cartas, de manos y de ilusionismo son la base de la magia. Bueno, pues hasta aquí toda la información que tenemos. Ya saben, estas y otras noticias se las ampliarán a nuestros compañeros Fátima Sánchez y Nacho Limón esta noche a partir de las 9 y media. Bueno, vamos a ver si nos tenemos... Tenemos que traer a Jorge Blas al Cádiz, fíjate ahora que lo veis. Pues sí. A ver si hace un poco un pecho de magia, ¿no? Carmen, con Nacho, ¿cómo lo veis? A la dosa. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver poco a poco. Vamos a ver cómo se nos da, ¿no? Bueno, compañeros, muchas gracias. Y nosotros vamos a hacer una pausa, no nos vamos a despedir todavía, Anabel, porque vamos a intentar ahora hacer una próxima conexión con el Estadio Carranza, a ver si somos capaces de... A la una y media que está anunciada la presentación del nuevo entrenador del Cádiz, vamos a ver si nos podemos colar en la sala de prensa y se lo ofrecemos en directo. Vamos a intentarlo. A ver si es posible. Bueno, pues no será ahora en directo como era nuestra intención, por una cuestión de imposibilidad técnica, pero nos emplazamos a las 10 de la noche, ¿no? Pues claro, a las 10 de la noche que comienza el submarino amarillo, esta noche con toda la información detallada, con las imágenes de lo que está sucediendo ahora. Y la presentación de Álvaro Cervera, exacto. Como nuevo entrenador del Cádiz, ¿no, Nacho? Así que no se lo pierdan. Sí, porque ahí está nuestro compañero Hugo Baca, como te digo, pues prestando atención a esa primera comparecencia de Álvaro Cervera como entrenador del Cádiz, en esa presentación en la que están Manuel Vizcaíno, presidente, y el secretario técnico Enrique Ortiz, acompañando al nuevo entrenador del Cádiz. Bueno, pues desde aquí vamos a desearle lo mejor al nuevo equipo técnico del Cádiz, y Álvaro Cervera, por el bien de todos. Vamos a ver si estos cuatro partidos que quedan se les da bien y los seis siguientes aún mejor. Y a ver si podemos celebrar este año sí el ascenso. Y con más tiempo podamos nosotros también preparar una buena celebración para los cadistas de Saldens. Ojalá así sea. Bueno, gracias, Nacho. Gracias a vosotros. Y a ustedes que les decimos que mañana volvemos, eso sí, les emplazamos esta noche a las nueve y media informativo, a las diez de la noche, ya saben, la actualidad del nuevo entrenador del Cádiz, el resumen de lo vivido ayer que ha ocasionado y ha provocado el cese de Claudio Barragán. Bueno, y eso, como decíamos, presentación de Álvaro Cervera, ahora mismo se está produciendo y esta noche a las diez se lo contará todo en el submarino amarillo nuestro compañero Hugo Baca. Así es, ¿no? Pues sí, además tendrán hoy una hora de programa con todos los detalles, como cada lunes y hoy con esa información especial. Nosotros por nuestra parte, pues mañana estaremos aquí, como todas las mañanas, a las nueve. Eso es, a partir de las nueve. A las nueve. A las nueve, bueno, pues nada. Así es. Pásenlo bien, disfruten de lo que queda del día. Hasta luego.